Bienvenidos al Centro de Eventos Valle del Pacífico, el recinto multiformato más importante del suroccidente colombiano. Para nosotros es un placer contar con su presencia. A continuación le brindamos las recomendaciones de seguridad durante su estancia. Nuestro recinto cuenta con área total de 76.000 m2, de los cuales 40.940 están construidos. Así que por favor, tenga presente los puntos de encuentro. Punto de encuentro 1. Ronda museográfica. Se encuentra detrás de la plazoleta de comidas. Punto de encuentro 2. Plazoleta Maurice Arbitage. Se encuentra continua a la autopista Cali Jumbo. Este es nuestro ingreso principal y cuenta con 12 puertas. Nuestro segundo ingreso es Mañanitas, que cuenta con 3 puertas. En nuestro primer piso encontrará dos salones principales. Salón Meléndez. Cuenta con 6 salidas de emergencia al pasillo. 4 salidas de emergencia que direccionan al pabellón Manuelita. Y 4 salidas de emergencia que direccionan hacia el pasillo auxiliar del salón. Salón Rosita Jaluf de Castro. Cuenta con 4 salidas de emergencia al pasillo. 4 salidas de emergencia que direccionan al pabellón Fenalco. Y 4 salidas de emergencia que direccionan hacia el pasillo auxiliar del salón. En nuestro segundo piso contamos con 3 salones. Comisiones A y B. Ambos salones cuentan con 2 salidas de emergencia hacia hall de comisiones. Con una ruta de evacuación hacia las escaleras que dirigen al primer piso. Prensa. Cuenta con 4 salones. Palmira, Argos, Pisa y Cotel Valle. Cada salón tiene un ingreso y una salida hacia el hall prensa. Y este a su vez cuenta con una salida de emergencia hacia el primer piso. Nuestro estacionamiento cuenta con 900 parqueaderos, 500 descubiertos, 400 cubiertos, de presentarse una emergencia a favor de ascender del vehículo y seguir la ruta de evacuación. Si requiere asistencia médica, acérquese al punto de enfermería que está ubicado cerca a la entrada Mañanitas, contiguo al registro principal. En caso de emergencia mantenga la calma, no corra, no grite y no empuje. Siga las instrucciones de los brigadistas. Ubique y siga las indicaciones de ruta de evacuación presentes en el lugar. Si durante el evento pierde o encuentra algún objeto, por favor acercarse a los colaboradores del Centro de Eventos Valle del Pacífico, que le indicará el procedimiento a seguir. Llena el reporte en nuestro link de la página web. Si tiene alguna inquietud o necesita información, no duden en acercarse al punto de recepción. Muchas gracias por su atención. Esperamos que disfrute del evento. Tu recinto seguro. Gracias. 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 Gracias.